Hace 85 años nacimos en el corazón del Atlántico y paso a paso hemos estado presente en los sellos más importantes de nuestra región, en la ciudad y en la provincia. En la información y en la opinión. Y ahí tengo mi opinión, creo que se desespera. En la cultura y el deporte. Hemos recorrido los caminos y calles de todos los rincones de nuestro departamento y llevado su bandera por el mundo. Emisor Atlántico. Toda una familia con más de 8 décadas llevando información y entretenimiento a todo el Caribe colombiano y a quienes nos siguen en el mundo. Emisor Atlántico. Espectacular. Emisor Atlántico. Espectacular.